eh ye 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 Socambor, socambor, baila con el socambor Ven conmigo vamos a bailar, un ritmo que te va a gustar Tu cuerpo no podrá parar, cuando cuero venga a tocar Si te baile te va a llevar, hasta donde quieras llegar Con la soca y el tambor, socambor, socambor No volvimos locos, estamos mezclando Soca y tambor, pa' que sigas vacilando Se llama socambor, y te está gustando La soca va sonando, y el tambor va repicando Socambor, socambor, baila con el socambor 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 Lo que tú quieras yo te lo doy Tú lo pediste y aquí yo voy Bailando soca con mi tambor Tú mueves tu cuerpo, esto se prendió Dale pa' abajo un poco más Rodilla al frente, pompi pa' cara Tú mueves tu mano y sin parar Pa' que tu cuerpo te pida más Soca, soca, cuero trajado con soca Queremos ver a todos bailando soca La mano en la cabeza, la otra en la cintura Te das la media vuelta y se prendió la locura Socambor, socambor, baila con el socambor 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 Baila este ritmo, yo te lo traigo Tú lo pediste, yo te lo doy Y estamos locos, porque me clamo Socambor, 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 que vacilón Alelele, alelela Alelele, alelele, alelele Alelele, alelele, alelele Alelele ¡Güero trancao! ¡Güero trancao! ¡Güero trancao! Toca y tambor Juego, trancado John Cole, es increíble Vuelve el pollo papá